O si bruto Lo he de llevar A la acción de mi gran rey A gozar yo de la gloria con Jesús Mis gravías llevaré Son las almas del mortal Que por gracia de Emanuel Logre llevar Ven mi siervo bueno y fiel Así me dirá Emanuel Sobre poco fuiste hallado Siempre fiel Sobre mucho te pondré A gozar conmigo Ven Y en la gloria Eternamente moraré A gozar conmigo Ven mi siervo bueno y fiel Así me dirá Emanuel Sobre poco fuiste hallado Siempre fiel Sobre mucho te pondré Ven A gozar conmigo Ven Y en la gloria Eternamente Moraré Conmigo En la gloria